Millones de estadounidenses que planean viajar al extranjero este verano y necesitan un pasaporte, tendrán que posponer sus planes. Todo esto para que puedan obtener el documento. Tienen que esperar hasta 18 semanas. Dayanis López nos habla de la desesperación que están viviendo posiblemente miles de personas. Dayanis, buenas noches. Adelante. Buenas noches, José. Una situación que tiene a la gente muy frustrada, incluyendo a nuestro director de noticias. No solo porque tienen que esperar semanas para recibir su pasaporte, también deben esperar largas horas en fila para recogerlo o hacer la cita. Estamos aquí desde las 4 de la mañana haciendo fila y llegamos a las ventanillas después hasta las 10 y media de la mañana. Y luego para que nos vuelvan a volver a formar otra vez a la línea, ya que pasamos con la cita. Bajo el intenso calor, con hambre y desesperación, Francisco González y su esposa fueron unos de las cientos de personas que hicieron largas filas afuera de la Oficina Federal de Pasaportes de Los Ángeles, California, con la esperanza de poder obtener su documento oficial. Es una frustración porque la verdad no te dan toda la información que ocupas. Tienes que hacer doble fila, hasta triple fila. Los guardias allá adelante no te dan la información que necesitas. En abril, Francisco tramitó por primera vez su pasaporte estadounidense. Desde entonces, el señor González no había recibido un aviso, las razones por la larga espera, por lo que decidió mejor presentarse en persona. El Departamento de Estado comunicó que el trámite de pasaportes, que tomaba de uno a dos meses, hoy demora hasta cuatro meses y medio, a causa de la escasez de personal y la alta demanda de viajeros. Es muy complicado, claro, es parte de la pandemia, pero es lo que estaba hablando ahorita yo con él. Están mal organizados allá adentro, son mucha gente trabajando allá adentro, son 15 ventanillas. Entonces, todos ellos también tienen que tratar de acomodarse para que tramiten esto más fácil para todas las personas que están aquí, es mucha fila. Estas largas filas también son el resultado al cierre del sistema de citas en línea. De acuerdo al Departamento de Pasaportes, estafadores apartaban citas y las revendían. Esperar todo esto en el calor y la espera de una línea, otra línea, otra línea, es demasiado. José, algunas personas tendrán que cancelar sus viajes, ya que hoy no alcanzaron cita para obtener su pasaporte, a pesar que lo tramitaron hace semanas. Inclusive, autoridades dicen que el retraso de dos millones de pasaportes que enfrentan significa que las solicitudes presentadas ahora no se procesarán hasta el otoño. Regreso contigo. Qué barbaridad. Gracias, Dayanes. Vamos a otra semana.